¡Viva Blu-la! ¡Viva Blu-la! Aloha Chabalada. Somos Javi y Álvaro. Somos Hugo Cobra. Dos colegas que hacen música juntos. Lo de definir la música que hacemos. La clasificación por géneros, no sé si se nos queda corta a nosotros, sino que es como antigua. Se queda corta en general para toda una generación. Papel Medium es un ejercicio de cine experimental o de ocio con Super 8. Estamos proyectando las películas y nosotros hacemos nuestra música en directo. Dejamos que la sincronicidad haga un poco el resto. Un poco improvisando y también un poco jugando con elementos preconstruidos que también se mezclan al azar con lo que se está proyectando. Y también es un evento social. Habitualmente empiezan a desnudarse, nada más nos ven y bailan alrededor nuestro. Después hacen hogueras, queman el local, asaltan las barras y se van a sus casas súper contentos del show. Luego hay un tipo que nos persigue gritándonos que dejemos de ensayar. La música y el metraje están hechos específicamente para cada pieza de papel medio. Es decir, es un evento que no se repite. Son este tipo de películas. Esto es una de las cajas. Son películas de 8 milímetros y super 8 domésticas. La mayoría son recuerdos familiares o viajes, etc. Pero sobre todo película no comercial, película doméstica. Están sin montar. Y en tal cual fueron filmadas. El trabajo de buscar pelis es de chino, es de revolver cajones y en general internet. Las tratamos con bastante respeto porque si pensáis que están llenas de fantasmas y de gente que ya no está. Pero cuéntale, cuéntale de la tecnología. Sí, uff. Lo de la tecnología en Duocobra es mucho más largo que el nombre y que todo lo que podamos escribir sobre ello. Es una aventura continua. Mezclamos a lo mejor un piano clásico, vibráfono con trabajo, por ejemplo, con circuit bending, con juguetes, con mucha gracia. Cuéntale. Con salero. Destreza. Destreza, sí, agilidad. Agudeza. Un poco de fuerza. Poder. Sí. Energía sin límites. Fe, esperanza. Colocable. O sea, podemos usar desde el plugin más moderno hasta cacharros de toda la vida. Uno muy bonito es esto. Las cajas de música. Son cajas de música en una caja. Entonces es una caja de cajas. Nosotros vemos un poco con todo así porque en realidad a casi cualquier cosa le puedes sacar algo si te dejas llevar y si escuchas al instrumento también. Hay proyectos que son longevos y otros que tienen un radio de acción como muy pequeñito y cobran una tarda muy rápido. Y todos esos proyectos son válidos. Uno nunca sabe cuánto van a durar las cosas, pero sí que también en esto tratamos de hacer, o sea, sabemos que no cabemos en una caja, por eso nos hacemos otro tipo de escenario. A mí eso de por qué no me dedico a otra cosa siempre me lo pregunta. Porque no sirve para nada más. Yo me veo haciendo cosas chachis. Muy chachis. Extremadamente chachis. Yo también le veo. Pues aquí Hugo Cobra en vuestra cámara amiga despidiéndose con una sonrisa y un poco de simpatía. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.